Llegó el momento De que por fin me vea este anime Estuve buscando un montón de tiempos en mi vida Para querer ver este anime y nunca lo encontré Nunca encontré el momento Así que por qué no hacerlo ahora Obligarme a seguirlo y terminarlo Además que dentro de poco va a salir una tercera temporada Me parece que es el momento Más conveniente Bienvenidos a, espero que, no no no, no voy a ver No voy a ver la pantalla Ahí sería, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, ahí está Ahí está El nombre de la serie ya lo tengo clarísimo Perfecto, perfecto No me lo vi No sé, o sea, tengo en cuenta que es un anime escolar Creo que nada más Es lo único que sé No me li nunca la sinopsis Solo sé que lo llaman Ore Gairu Y es muy popular, así de simple Esa es mi explicación de la trama de la serie Es Ore Gairu y es popular No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Cero Ya me estaba Ya me, ya Ya me Ya me Ya me spoleé como se ve el protagonista Ya había visto portada, no te preocupes No sé por qué se adelantó la serie Pero bueno O sea, yo No la vi, ¿eh? Por si acaso Juro que no la vi Porque tengo que aclarar estas cosas Si no, no estaría haciendo una reacción ¿Para qué voy a ver otra serie? Otra vez la serie que ya vi Y además no es muy popular esta Dale Si es popular pero no para ver No para hacer reacción de esto, ¿no? Entonces empezamos en 3, 2, 1, ya Soy muy claro La juventud es una mentira Es un mal ¿Por qué siento que ya me ha agradado el protagonista? Ni siquiera empecé la serie Oh, no, es súper pesimista Y él pasó de Ok 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 Este es mi tipo de protagonistas Me siento feliz Me siento feliz ahora ¿Ya empezamos con el opening? Ok Está bien, está bien Ese momento muy bueno Muy bueno Aprovecho Se está escuchando Perfecto Perfecto El diseño de personajes es el típico de los animes No es muy diferente Pero el protagonista sí que es Especial Por sus ojos Que son como No me interesa leer la letra por el momento Porque no tengo ni idea de lo que va a la serie Está bien, está bien Dentro de todo el opening Cod No importa Muchos personajes La cara es buenísima Me encanta Me encanta Vamos a ver la serie No vamos por el prota Son solo tres Ok Es simple Pero efectivo Exacto ¿Qué es D.H.A.? ¿Qué es D.H.A.? Así se hace Acaba de ver algo en él Acaba de ver algo en él Lo va a poner en una situación rara Lo va a poner en una situación rara Ya conocemos cómo son esas series Sí Mirá Buena chica Ya está Ya está Y esa chica va a ser rara Lo va a poner con la rara del instituto ¿Verdad? Yukinoshu Taiyukino ¿Ok? O sea, es la linda, pero rara y silenciosa Y que no habla con nadie Pero se siente superera a todos los demás, ¿verdad? No, 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 no Ay, me recuerda a Kazuma un poco, ¿eh? Es como Kazuma en el pasado Tiene la lengua super afilada la chica Yukino De paso cerremos la puerta Para que haya más intimidad Aunque no va a pasar absolutamente nada Ella se va a quedar leyendo Y él no va a hacer nada tampoco A lo sumo va a intentar hacer una conversación Pero no lo va a lograr, ¿verdad? ¿O no? ¡Ja, ja, ja! ¡La cara! Cuando alguien te dice eso es Es directamente irse para siempre Voy a intimidarla Como un perro Me matan Me van a matar Voy a morir en esta serie Y se pone a tres metros de distancia Solo falta la chica diciendo ¿Puedes alejarte un poco más? ¿Literatura? ¡Ja, ja, ja! Pensamos igual Pero no hay muchos libros que digamos César rindió Igual que le está ¿Es haciendo un test psicológico? ¿Eh? ¿Eh? ¿Club de servicio? Bueno Perfecto Presumida En solo una materia, ¿viste? Le está Haciendo un test psicológico maravilloso La profesora lo está disfrutando Es demasiado Se está sintiendo muy feliz De sentirse superior a él Como ella Supongo Ella también tiene un problema Esta se puso tenso Muy bien, muy bien El show en el manga Me enseñó ¿Qué ocurrió? Es re sincero el tipo ¿Qué ocurrió? La opinión ya la sabemos Campeón No te preocupes Aunque, bueno ¿Qué va a pasar ahora? Siempre a tres metros de distancia Por favor Me recuerda a una banda Senyogajara Esta mina No puedo dejar de pensar En Senyogajara Cuando la veo Es igual Y actúa igual Es ese tipo De estereotipo De personaje No te preocupes De personaje Son re tóxicas la gente Podría ser bombero Me gusta porque los dos piensan Están bastante acertados, ¿no? Cómo piensan el uno del otro Qué lindo No Era obvio Lo adiviné perfectamente O una, la otra del opening Va a ser la otra personaje Parece no muy normal ¿Qué onda con el coso que tiene acá en la... ¿Cómo es este pelo? ¿Qué onda con el coso que tiene acá en la... Ha 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 Sacan el tema porque le pone mal Jiki bichi, que buena rima Maldición No pude leer lo que estaba ahí en el fondo Pero gracias por traducirlo ¿Eh? Se está dejando llevar demasiado por lo que piensan los demás Ok Es algo descuidada Pero Es como muy normal, ¿no? La chica, muy mal Pobrecita, no se aburren tanto de ella Podrías morir Que no seas así de negativa Todos pueden cocinar Solamente tienen que ponerle un poco de esfuerzo Pero empezar tal vez de algo más fácil No tienes por qué empezar a cocinar desde algo complicado como es la repostería Podés empezar de algo sencillo E ir avanzando poco a poco con diferentes técnicas No es alguien que no sabe cocinar demasiado Pero se la banca No es alguien que no es así de negativa Exacto Le acabo de decir exactamente lo que se le tiene que decir Que buena que es No me acuerdo del nombre De ningún personaje O sea, solo de Shukino Pero Kiki Normal O sea, la tucha Es tu historia Es tu historia Exacto Exacto Sí Me gusta mucho No pensaba que me iba a gustar tanto La serie, está muy buena Claro, es que Me gusta la sincera que son los dos protagonistas principales Bueno, pero es parte de la psicología, señorita Lo más probable es que no lo haya logrado en nada, ¿no? Qué buena que es en eso Tundere No es Tundere, es muy realista No te vamos a dejar ir Jiki, falta eso Porque parece tan nerviosa Le puso las peores, ¿viste? Ay, así se equivocaba Jumentud comenzó Mi comedia romántica es mucho peor de lo que me esperaba Es muy buena Es muy buena La serie, maldición Y yo Pensando que Pensando La veo o no La veo o no Es buena Es buena Pero bueno, solo el primer capítulo Tampoco va a exagerar Maldición Vamos a escuchar el ending Porque es la primera vez El primer capítulo Escuchamos el ending Está bien dentro de todo Muchas Muchas imágenes reales Y a mí esto como que No puedo ser sincera conmigo misma Dice la canción Que bien Justo con el capítulo queda Queda perfecto En el estribillo A ver qué tal Aparece Ah, me gusta mucho cuando hacen esto Que son como Fotos reales Pero con personajes de anime Puestos encima Y con un montón de blur O desenfoque Cauciano por el fondo Y efectitos Viste Y es como que parece No sé Se ve muy bien A mí me gusta mucho que lo hagan Para los endings No para el anime Aunque molaría que hicieran realmente Un anime entero Con este tipo de animación Hubiera estado buenísimo ¿Algo más al final O simplemente Cortamos Ah No, no No hay nada Estas son las escenas del próximo capítulo Ok Antes de terminar Pues como de costumbre Vamos a hacer un análisis Pequeñito De lo que vimos Para más o menos Y un resumen Para poder ver el próximo capítulo Con un poco más de Pensamiento En lo que sería Lo que habíamos visto Vamos a ver bien Lo que hemos visto Desde una Vemos al protagonista Que vamos a llamarlo Hiki Porque No puede ser que ya me haya olvidado Cómo se llama Así de simple soy Yo como persona Es más Solo me acuerdo Solo me acuerdo De Shukino Porque una vez lo dije Y no me acuerdo Ni de la chica La otra chica Ni del prota No me lo puedo creer Soy tan malo en esto Debería anotármelos después Vemos acá Con sus líos De mentales Súper cínicos Diciendo que la juventud Es una porquería Es una porquería Y todo súper emo Ya lo sabemos Me encanta No me encanta Me fascina Esto Soy muy fan de esto Entonces Entre todas las cosas Que pasan Pues bueno Nos presentan el opening Que suena bien Ya vino la reacción Y acá Bueno Le dice exactamente ¿No? Este Esto que me estás contando Señor Es súper superficial Sobre la vida Y un pensamiento Súper cínico Y ido de la cabeza De desesperación Y horrible Y todo Y viejo A ver No puedes vivir tu vida Toda la vida Pensando de esa manera Y sobre todo De una manera De ese estilo Más tan infantil Porque Está bien Tener uno Que otro pensamiento Cínico Realista Pero hay veces Que se le está parando La pinza Diciendo Que todo el mundo Sufrimiento y dolor Bien Entonces De todo El protagonista me encanta Porque es como El emo Secundaria Definitivo Está bien Me hace mucha gracia Aquí está Shukinoshita Shukino Ahí está Vemos bien el nombre Ah, ahí está Hikigaya Hachiman Muy difícil Hachiman puede ser Hikigaya Es difícil Hikigaya Me va a costar Con Hikigaya Claro Por eso lo llama Hiki Vamos a llamarlo Hiki Lo entiendo Lo entiendo Dentro de todo La profesora Bastante agradable Bastante buen Personaje Aunque bueno Un poco como Una profesora Que casi le pega Una piña A su alumno Pues bueno Podemos decir Tal vez un poco Exagerado Pero está bien Dentro de todo Yukino es Es graciosa Porque tiene Lengua súper afilada Ya dije que me recuerda Hacen Jogajara De la saga Monogatari Y dentro de todo Pues se mueve Se mueve Para adelante Hace todo ¿Cómo es esto? No sé cómo explicarlo La verdad Es que en general Los dos tienen personalidad Una es directa Y dice todo lo que piensa Perfectamente Y la verdad En Uniku Buenísimo Mientras tanto Hiki Es un poco tonto Pero En general Tiene un pensamiento Mucho más realista Del mundo Y Y no quiere Disfrutar su juventud Porque le parece un desperdicio No sé por qué Dentro de todo Yukino es bastante graciosa Y le hacen Hacen el tema de Bueno Hagamos como la Shonen Jump El que gane Tendrá algo del perdedor Bien Entonces Yukino versus Hiki Bastante No se resolvió esto al final Y nos presentan Después de todo esto A la Personaje A este personaje Me dio La bitch Y la vamos a llamar Hiaratsuka sensei Me dijo que viniera aquí No no Me gustaría que me dijeran El nombre Porque está aquí Hiki Hiki Acá está Yui Yui san Yui Yui Gajama Yui Muy difíciles los nombres En este anime Vamos a llamarla Yui Bueno En general Se puede ver como ella Es muy deshonesta Es la típica chica Que le gusta Caerle bien a todos Vean Se le nota desde lejos Es muy superficial Muy Vergonzosa Con las cosas que hace Si no están En lo que sería La moda Por así decirlo Un poco Pues pésimo En ese apartado Ella quiere aprender A cocinar Pero dice Pero es que mis amigos No quieren O bla 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 No Aprende Y que pasa Que cocina mal Que cocina mal Y le dicen las dos cosas Más sinceras del mundo Una Es sincera con ella Y le dice Esto sabe mal Y ya está Y tú Eres una mierda Deberías rendirte Pero lo importante En esto Es nada más Lo que le dice Jiki Que le dice Bueno Pero los hombres No nos importa Que esté feo Mientras que Sea la intención A diferencia de las No sé si las mujeres Piensan igual o no 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 va a decir nada Intenté asumir Alguna cosa Pero sí que es verdad Que yo como Persona normal Con quien lo Intenten hacer Tendré que saber Muy mal Para que realmente No me lo termine comiendo Si sabes Las galletitas Yo me lo como Podrías morir La pobre galletita De la muerte Dentro de todo Pues Me encanta este momento En donde les dice Les dice Ha llegado mi turno En este concurso Porque es como Que se hace el super cool Y termina siendo Galletitas horribles Pero terminan siendo Las galletitas horribles De ella ¿No? En realidad fue un engaño Él nunca cocinó Estuvo muy buena Esa técnica Explica Un Cosa de pasada En las cosas de pasada Que me encantan Porque es como Las chicas son Un asco Un asco No sé Justo poder enfocarle A la cara Ay Ay Bueno La enfocaré Esta cara de ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Esa cara de Desprecio brutal Bueno Sigue el capítulo Y todo termina bien Y termina dándole Unas gracias Tanto a Yui Le termina dando gracias Tanto a Yukino Como a Eh Hiki Y Bueno Termina Aceptando unas galletitas Que saben horribles Pero se las comió igual Porque es Muy 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 buen tipo La canina se llama My self romantic comedy Is wrong as I expected Que no sabía como era el nombre en inglés Aunque creo que es algo como My teen love comedy wise knife O algo por el estilo En inglés Pero bueno El nombre es muy bueno Me parece muy bueno Porque es como mi Comedia romántica Escolar Es mucho peor De lo que yo esperaba Es muy bueno el nombre Me gustó mucho la serie La verdad No voy a joder Estoy dando todo esto Y estoy extendiendo lo más posible Porque me encantó Me encantó El ending es normal No es muy No me da tanto el ending La verdad Pero bueno Terminamos aquí Fue un muy buen capítulo Para empezar Y bueno Nada más